Hola mis curiosos sean todos bienvenidos a un nuevo video Todos conocemos por lo menos una curiosidad super interesante que merece ser compartida En mi primer video ustedes me escribieron en los comentarios mas de 6 mil curiosidades Y ahora decidí crear, no me importa, tu ni siquiera enviaste una curiosidad Benny Como ya sabes esta es una nueva serie en el canal en donde estaré compartiendo curiosidades que ustedes mismos me hacen llegar Si quieres aparecer en el próximo video puedes escribir una curiosidad en los comentarios O enviármelo en mis redes sociales, que super verdad, soy el curioso Ben Y tu que tan curioso eres Carla Mena 1 me envió Oye Ben, sabias que la aplicación Instabridge te permite conectarte a redes wifi totalmente gratis en cualquier parte del mundo Primero que nada, miles de gracias por el dato Carla, tienes mucha razón Instabridge me permite conectar con mas de un millón de redes wifi en todo el mundo Y como dices totalmente gratis, que super verdad Es mega útil cuando estas de viaje o cuando te has quedado sin datos para tu móvil Solo para que te des una idea, cerca de mi casa tengo mas de 300 redes wifi a las que puedo conectarme sin pagar un centavo ¿Puedes creerlo? Hasta pude añadir otra red a la lista para que mas personas pudieran conectarse La aplicación es super fácil de usar, tienen un mapa que te indica todas las redes wifi que tienes disponibles cerca de donde te encuentras Solo ve a la configuración de tu móvil Y en la lista de redes wifi podrás ver las que dicen conectar con Instabridge Las seleccionas y ya estarás conectado Ahora si, puedes seguir viendo mis videos sin consumir tus datos Podrete, a ti no te gusta ver mis videos Benny Esta cool porque inclusive puedes descargar regiones para cuando salgas de viaje y no tengas datos móviles Así te aseguras de encontrar una red wifi gratis aunque estés en Alemania o en China ¿Quién sabe? Quizás hasta tu vecino ha compartido su red por Instabridge Así ya no tienes que pedirle su contraseña De nuevo, muchas gracias por el dato Carla Sergio Zamora comparte esta curiosidad Existe una película llamada 100 Years Que será presentada por primera vez el 18 de noviembre del 2115 Está guardada en una caja a prueba de balas que se abrirá automáticamente en el festival de canes de ese año No tenía ni idea Sergio Investigando un poco encontré que solo mil personas podrán ver el estreno de esa película Y las invitaciones ya han sido entregadas a un grupo selecto de personas Solo que nada más sus descendientes podrán ver el estreno Así que no guardes esperanzas Al parecer, como tú mencionas, la única copia de esa película está guardada dentro de una caja ultra mega secreta Que solo se abrirá hasta el año 2115 Y eso sí que aumenta el misterio Por fortuna, los productores han preparado 3 teaser trailers sobre la película Cada uno muestra una visión diferente sobre cómo piensan que será el año 2115 Pero la verdad, sigue sin quedar claro de qué se va a tratar exactamente esta película ¿Tú qué dices? Qué loco, ¿verdad Sergio? Gracias por enviarme esta curiosidad Rigger y Lescas dice Ben, ¿sabes que si una medusa se encuentra fuera del agua, el sol terminará evaporándola? Sí amigo, suena triste ¿no crees? ¿Sabes por qué pasa esto con las medusas? Seguramente has notado que el cuerpo de una medusa es casi transparente, ¿verdad? Su transparencia es en parte gracias a que el 95% de su cuerpo es agua Que su organismo esté compuesto de esta manera Le permite llevar una vida super cool dentro del océano Pero al caer en tierra firme, solo le espera lo peor ¿Qué estupidez? Tú no sabes nada de medusas, Benny Si ves a una medusa débil en la playa, lo más probable es que termine muriendo Y con el paso de las horas Si el sol está muy fuerte, terminará evaporándose poco a poco hasta quedar hecha nada Es el único animal conocido que puede desaparecer evaporado casi en su totalidad ¿Puedes creerlo? ¿Ves algo en particular? ¡Agua! ¡Agua estaría bien! Freddy Armando comparte este dato Ben, ¿ya has escuchado hablar de Neil Harbison? Es la primera persona en el mundo reconocida como un cyborg Qué loco, ¿verdad, Freddy? Para los que no están familiarizados con la palabra Un cyborg es un ser formado por materia viva y dispositivos electrónicos Y en el caso de Neil, la antena implantada en su cráneo lo vuelve un cyborg Aunque podría parecer un simple accesorio En realidad, esa antena le ha dado habilidades que ningún otro humano tiene Entre ellas, escuchar los colores Qué raro, ¿no te parece? La antena a la que él llama Iborg le fue implantada cuando tenía 21 años ¿Sabes por qué? Parece que Neil nació con una patología llamada acromatopsia Solo puede ver los colores blanco, el negro y tonos grises Aunque su visión continúa igual que siempre Gracias a su antena ahora puede escuchar cómo suenan los colores Eso le permite, por ejemplo, diferenciar el verde del anaranjado Y por si eso no te parece cool Su antena también le permite recibir imágenes, videos, música Y hasta llamadas telefónicas directamente a su cabeza desde cualquier dispositivo externo ¿Quién lo diría, cierto? Gracias por el dato, Freddy Sara Lara 19 me envió esta curiosidad ¿Sabes cuánto cuesta el taco más caro del mundo? 25 mil dólares Y solo un restaurante en todo el mundo lo prepara Me pregunto quién gastaría tanto en un taco Tengo hambre No voy a comprarte un taco de 25 mil dólares, Fanny Mejor acaba de tu remolacha Seguro te preguntas qué ingredientes se utilizan para que sea tan caro Solo escucha y dime si vale la pena Langosta Ternera cove Caviar beluga Queso brie con trufas negras y blancas Y para rematar La tortilla de maíz incluye láminas de oro de 24 kilates comestible Y el aderezo que no podía faltar Una salsa a base de chile morita y café de civeta Sal de oro tenemos dentro del platillo también Sí, olvidaba la sal de oro Si muchos de estos ingredientes no te suenan conocidos Solo debes saber que son re carísimos Como Sara comenta Este taco nada más se prepara en un restaurante en todo el mundo El restaurante mexicano Frida en el Resort Grand Bellas Si por casualidad deseas uno de estos tacos Tendrás que dejar un depósito de 12 mil 500 dólares para que te lo preparen Sin olvidar que debiste haber reservado la suite presidencial del hotel Qué locura, ¿verdad? Marcia Zúñiga dice Curioso Ben, ¿sabías que en realidad Winnie Pooh no es un oso, sino una osa? Acabas de arruinar mi infancia, Marcia No tenía ni idea Parece que la historia de Winnie the Pooh está basada en hechos reales El escritor que le dio vida a este pequeño oso fue Alan Alexander Milne La pequeña osita era el animal favorito de su hijo El pequeño Christopher Robin La confusión vino porque Christopher pensaba que Winnie era un oso Aunque en realidad era una osa Así que su padre decidió no arruinarle la infancia a su hijo Y representó a Winnie como un oso Bueno, técnicamente tienes razón, Marcia Winnie de la vida real era una osa Y no un oso Pero en la historia escrita por el señor Milne Winnie sí que es un oso, ¿eh? Tristemente la verdadera osita Winnie murió el 12 de mayo de 1934 por causas naturales El junior comparte este dato Hola Ben, ¿sabes que el encargado de dirigir la autopsia de Albert Einstein robó el cerebro de Albert sin que nadie se diera cuenta? Sup, el nombre de ese robador de cerebros era Thomas Harvey Y en aquel tiempo trabajaba para el hospital de Princeton sin que nadie se diera cuenta Thomas robó el cerebro de Albert, lo dividió Y luego introdujo las partes en varios tarros con formol para mantenerlos en buen estado Eso obviamente estaba prohibido Y hasta terminó perdiendo su trabajo cuando todo el escándalo se destapó Todo este asunto salió a la luz pocos días después Cuando el propio Harvey le confesó todo a Hans Einstein, el hijo de Albert De no haber sido por eso, nadie nunca se habría dado cuenta La parte interesante de esta historia es que en el año 1999 Se llevó a cabo un estudio sobre el cerebro de Albert Y descubrieron que los lóbulos parietales de Einstein Presentaban una morfología diferente a la de otros cerebros Una de las muchas funciones del lóbulo parietal es la de procesar información Quizá por eso Albert era un genio, ¿no crees? Procesaba la información de forma muy diferente a lo acostumbrado Thomas Harvey murió el 5 de abril del 2007, a los 94 años de edad Y creo que siempre será recordado como la persona que robó el cerebro de Albert Einstein Gracias por el dato, Junior Zampi Corona 420 dice ¿Sabías que Ann Hodges fue impactada por un meteorito y sobrevivió para contarlo? No me importa, deja a Zampi Corona en paz, Benny La historia cuenta que la señora Ann Hodges estaba durmiendo una tarde de 1954 en el sofá de su casa De pronto, un tremendo ruido la despertó Cuando abrió los ojos, vio un gigantesco hueco en su tejado y sintió sangre en su estómago Zep, el pequeño fragmento de meteorito no solo se había pasado llevando casi todo su techo Sino que le había causado una lesión seria en su abdomen Es uno de los pocos casos conocidos en donde una persona fue impactada por un fragmento de meteorito Y sobrevivió para contarlo Aunque la herida fue superficial y no le causó la muerte El médico que la atendió la internó 5 días No solo para cuidar que todo estuviera bien Sino porque a la vez quería protegerla del público Parece que por una buena temporada, Ann Hodges fue la celebridad del momento En caso de que te lo estés preguntando Las probabilidades de que sufras el impacto de un meteorito son de 1 entre 250 mil Por no decir casi imposible Que interesante, ¿cierto? Anderson ENP comparte esta curiosidad ¿Has escuchado hablar del bandegui? Son unos pequeños gusanitos que se venden como snack en Corea Si estás comiendo algo, mejor detente por unos segundos Tienes mucha razón, Anderson El bandegui es un snack muy popular en la gastronomía de Corea Estas cositas son pequeños gusanitos de seda Que se encuentran dentro de un capullo Se preparan hervidos o al vapor Y a menudo están a la venta en puestos callejeros E inclusive en restaurantes y bares La parte increíble es que, a pesar de su desagradable aspecto Algunos estudios han demostrado que un snack de bandegui Es bastante bajo en grasas Si los comparas con cualquier otro snack común, claro Y a la vez son muy ricos en proteínas Así que si tienes una dieta baja en grasas y alta en proteínas No te vendría nada mal un poco de bandegui ¿Te animarías a probarlos? Logras 2020 dice ¿Sabías que el ingrediente secreto de la cangreburger es el cangrejo? Bueno, jamás lo habré imaginado Desde que fue creada en 1974 por Don Cangrejo Nadie había dado con el ingrediente secreto, ¿sabes? Solo se conocían los demás ingredientes Aunque, para serte sincero Las pistas estaban claras Solo que muchos las pasamos por alto Mira esta escena donde Bob está preparando una cangreburger Primero pan, cangrejo, ketchup, mostaza, pepinillosa Primero pan, cangrejo, ketchup, mostaza, pepinillosa ¿Quién lo diría, verdad? ¿Escuchaste eso? Primero pan, cangrejo Si a esta pista le agregas que Don Cangrejo y su madre Son los únicos cangrejos con vida en fondo de bikini Todo encaja a la perfección Parece que Don Cangrejo acabó con los de su especie Para poder usar su carne como ingrediente secreto para la cangreburger Ahora entiendo por qué es tan secreto ¿Sabes algo? Creo que acabas de arruinar la infancia de muchos logros Maldita basura Y bien, dime qué te pareció este video Estuvo súper cierto Si quieres apoyar esta serie y te encantaría una tercera parte Ya sabes qué hacer No olvides compartir este video con todos tus amigos Para que la familia de Curiosos siga creciendo Ahora mira otro de mis tops dando click a una de esas bonitas ventanitas Que ves en tu pantalla ahorita Y que el show continúe Te veo en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!